¡Hey, saludos! Hoy vamos a hablar sobre el Honor View 20, teléfono que he estado utilizando durante unos 10 días o poco más. Lo he usado como teléfono personal con todas mis aplicaciones y con el uso que yo le suelo dar normalmente a cualquier smartphone. Como sabéis, en la parte de la comunidad os he dejado un post para que preguntaseis todo aquello que queráis sobre este smartphone y vamos a responder estas preguntas más aparte las opiniones que tengo sobre él. Así que vamos con ello. Plastacero nos pregunta, ¿existe alguna forma de desbloquear el bootloader e instalar TVRP? Tal vez esta pregunta no sea en la línea del canal, pero hay muchos usuarios que necesitan privilegios root para optimizar y sacarle el potencial a los dispositivos. Realmente lo desconozco, no es el tipo de vídeos que pretendo hacer en este canal. De hecho yo he hecho estas cosas de intentar abrir bootloader, instalar diferentes ROMs, etc. Pero en este smartphone realmente no lo he probado. Tampoco voy a hacer este tipo de vídeos porque creo que puede ser a lo mejor perjudicial para algunas personas que no tengan los suficientes conocimientos. Te recomiendo que pases por otros canales que a lo mejor sí que suelan hacer más este tipo de vídeo, tipo de morganson u otro canal donde te puedan asesorar sobre este tema. Pero realmente el funcionamiento de este smartphone sin hacer nada, con la ROM que tiene, muy muy bueno. La mera mera pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en cargarse por completo? Pues he estado cronometrando y es una hora y 20 minutos, hasta llegar al 50% es muy 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 rápido, suele tardar unos 20-25 minutos aproximadamente, menos de media hora. Y la verdad que tienes carga de sobra, con 50% en este smartphone. Al completo, lo que te he dicho, una hora y cuarto, hora y 20 minutos. Tampoco es demasiado para el tamaño de batería que tiene y recordando que a partir de un porcentaje pues la carga empieza a bajar y a hacerse un poco más lenta. Kinko nos pregunta varias cosas, por ejemplo, ¿qué tal la duración de la batería? La verdad es que muy bien, unas 10-11 horas más o menos de pantalla, está muy bien. Yo lo he utilizado durante, la gran mayoría de veces, un día y medio me ha durado de sobra. Incluso si ya lo he utilizado poco, dos días le he podido dar de uso sin ningún problema y la verdad que muy bien en ese aspecto. También pregunta, ¿qué tal el reconocimiento facial en comparación del Pocophone F1? La verdad es que es muy rápido el reconocimiento facial, eso sí, si tienes muy buena iluminación, porque si no tienes nada de iluminación no funciona nada. En comparación del Pocophone es más rápido este, pero por ejemplo, si llevo gafas polarizadas y no las reconoce cuando hace el escaneo, no te lo desbloquea. Y por la noche si no hay ningún tipo de luz, pues olvídate porque tampoco te va a detectar la cara. ¿Eso de la cámara 3D qué es realmente pregunta? Pues es un sistema que tiene el smartphone, como ya tienen muchos por inteligencia artificial, que tú fotografías un objeto y directamente te lleva a Amazon o te lleva a alguna tienda para que te lo puedas comprar. Simplemente es reconocer los objetos para que tú puedas comprarlo donde quieras o poder detener las características que tiene dicho objeto. Mi hoja pregunta, ¿por dónde está el agujero se puede utilizar? Pues realmente donde está la zona del agujero no se puede utilizar, pero lo bueno que tiene es que prácticamente ahí no hay nada que entorpezca la visualización. Puedes utilizarlo deslizándote por esta zona, pero por la zona de lo que es la cámara evidentemente no, es un sensor que está ahí. Entonces puedes utilizar cualquier otra parte de lo que es la pantalla. En juegos no interpece para nada absolutamente, la verdad, porque están todos rediseñados para que pueda esconderse lo que es el circulito este en una parte que no moleste para nada. De hecho, en la prueba de juegos la vas a poder ver mejor. Me pregunta también si prefiero agujero o notch, ya que él también de S&P le prefería también lo que es el agujero. Personalmente prefiero el agujero. Realmente te acostumbras enseguida. Yo me he acostumbrado en nada. Realmente viendo vídeos, pues, si no vas a fijarte a posta, pues ni lo ves, ni te enteras. Y muchas veces, como están en formato 16 noveno, si no estiras la pantalla por completo, pues se ve oculto. Yo prefiero esto al notch realmente porque, yo os digo, en juegos no me ha entorpecido absolutamente para nada. La visualización es muy buena y es una cosita que si no te fijas mucho, pues realmente no te lo vas a dar. No te vas a dar cuenta. Pregunta también por la sombra que comenté que se ve en la parte de abajo. En esta pantalla, aunque algunos digan que no, se ve una sombra por la parte de abajo, incluso por los bordes. Pero realmente, la verdad es que si no te fijas mucho, es una tontería. Sí que no debería estar porque en una pantalla de un smartphone ya de una categoría como este, pues la pantalla debería ser más uniforme. Y estos errores, pues, no estar ahí. Pero, te digo, no te vas a dar cuenta. Lo vas a ver un momento, pero tú realmente lo que miras es el centro de la pantalla. La gran parte es esta zona la que miras. Así que ni lo que es el sombreado ese que hace, ni lo que es el agujero de la cámara, te va a entorpecer prácticamente la visión. Porque prácticamente focalizas en toda esta zona, sobre todo tu visión. De acuerdo, ya después de haber respondido vuestras preguntas, ahora voy a pasar a comentaros un poquitín qué especificaciones, qué detalles tiene y qué me ha parecido a mí este smartphone. Tiene NFC, para quien le guste pagar o transmitir o pasar archivos por este tipo de protocolo. Pero no tiene radio FM para aquellos que nos gustaba escuchar la radio FM. El LED de notificaciones tiene un LED de notificaciones con valdes y colores, pero se encuentra muy, muy escondido. Se encuentra por esta zona y si realmente no te fijas muchas veces, hay veces que ni te das cuenta que te está notificando si estás con una iluminación muy potente. Si estás en una iluminación, pues, a lo mejor, muy oscura, pues, sí que lo llegas a ver. Pero si no, te tienes que fijar mucho. Y no me gusta mucho la posición ni el tamaño, porque ya que lo han puesto, pues, que se viese un poco más. Pero bueno, todo esto es el tema de minimizar marcos y que sea todo con unos marcos tan pequeños y tan reducidos. Sensor de huellas, muy, muy, muy rápido y muy eficiente. Lo que es el reconocimiento facial es lo que hemos comentado ya antes con Kinko, que en ocasiones de luz normal, pues, funciona perfectamente. Si te has hecho el escaneador con gafas y sin gafas, no te lo detectas y por la noche, pues, tampoco te funciona bien. Realmente, en momentos determinados es muy rápido, pero no es lo más eficiente. No está a la altura, por ejemplo, de los iPhone. Batería de 4000 mAh. Ya hemos comentado que me hace, pues, día y medio, dos días y no lo usas mucho. Unas 10 a 11 horas de pantalla, más o menos. Rendimiento en general, rendimiento excelente. Muy, muy, muy rápido. Un teléfono que no me ha dado cierres, no me ha dado lags, no me ha dado ningún problema. Todo fluye de una manera maravillosa. El smartphone realmente funciona muy bien. Este procesador Kirin 980 es muy rápido. No sabría decir si está por encima del 845 en rendimiento o estaría a la altura. Eso sí, en gráficos hemos visto en algunos precios de rendimiento, en benchmarks, que ha dado algunos pequeños errores. Y lo que es en juegos, pues, en algunas ocasiones ha habido un parón del juego o ha habido algún pequeño redibujado, etc. Eso lo podéis ver más en el apartado juegos. Señal Wi-Fi y 4G. La señal Wi-Fi normal. En mi casa he tenido que hacer uso del repetidor que tengo en otra habitación porque a veces se cortaba, pero está dentro de lo que cabe en la gran mayoría de smartphones que he utilizado hasta ahora. En llamadas y en cobertura 4G, excelente. No he perdido ninguna llamada. Las llamadas se escuchan muy bien. Y lo que es el 4G lo he perdido prácticamente en todos los lugares que he estado. Tema pantalla. Hemos hablado ya del agujero. Prácticamente no molesta para nada. Te llegas a acostumbrar prácticamente a él. Y lo que es el tema del emborronamiento que se ha comentado en otros vídeos o en otros canales, pues la verdad es que si no te fijas, tampoco lo vas a ver. ¿La pantalla es buena o es mala? A mí personalmente me ha parecido una pantalla muy brillante. Es una pantalla muy, muy brillante. Tecnología IPS. Repito, IPS. Repito otra vez, IPS para los canales que no tengan claro qué es IPS y no es AMOLED. Es una pantalla IPS. Tenemos el problema de los bordes que hemos comentado, pero que realmente no debería estar, pero si no te fijas no va a pasar nada. La colorimetría no me ha gustado. No me ha gustado. Hay varias opciones de calibración, pero ninguna de las tres o cuatro que tienes preestablecidas es neutra del todo. La que más se parece es un poco fría, tiene unos tocos un poco azulados. La que dice que es neutra se queda muy amarillenta. Hay otra que se llama, no sé si es vivido, que también tiene una predominación un poco demasiado rojiza. Y hay una opción para calibrar los colores, pero que no es para nada exacta. No tiene el modo este que puedes calibrar y ajustar las tintas de forma individual. Tiene un circulito que más o menos tienes que darle una predominante, más o menos con la tonalidad que más o menos consideras, pero no llegas a conseguir un color absolutamente neutro. Es decir, la pantalla no es que sea mala, pero las he visto mejores. Este smartphone lleva también lo que es una lámina protectora de casa, que permite verlo en horizontal y vertical con gafas polarizadas. Pero si la quitamos, pues perdemos lo que es la visión en posición horizontal. Pero también ganamos en lo que es sensibilidad en el táctil, que ayuda a que se pueda mover de forma más fluida. Lleva unas láminas que realmente hacen que el uso se haga un poco más farragoso. Cámaras, tema cámaras. Las cámaras son muy buenas, excelentes cámaras, muy buenas fotografías tanto de día por la noche. Tenemos una frontal doble de 48 y 2 megapíxeles. Y tenemos una delantera de 25 megapíxeles. Tiene una opción de hacer fotografías a 48 y a 48 con un modo progresivo o super, no sé cuándo, no recuerdo cómo se llama. Podéis ver las pruebas en mi Instagram, arroba geekstelevisión. Lo que pasa es que cuando pones en marcha por primera vez el teléfono, viene a 12 megapíxeles. Puedes hacer zoom y hacer cualquier opción con él. Puedes pasarlo a 48 megapíxeles con los dos modos que tiene, pero no nos permite hacer zoom. Algo que realmente me tiene un poco extrañado, pero bueno, eso permite que cuando metas una fotografía en el ordenador, pues tengas unos aumentos increíbles. Tanto por el día como por la noche, las fotografías se han visto muy, muy, muy bien. Bueno, eso sí, en el modo ultradefinición o como se llame, en 48 megapíxeles, lo que es el balance de blancos a veces se queda un poco demasiado fuerte. Hace algunos sombreados a blanco que no me han gustado, pero por lo demás son cámaras de excelente calidad. Y puedo decir que están por encima del Pocophone F1. Grabación. Podemos grabar a 1080p a 30, a 60 fotogramas y a 4K. También tenemos una opción de grabación a 1920x900. Un formato ultra alargado que permite utilizar lo que es más el ancho de la pantalla. Y también para aquellos que tengamos monitores ultra panorámicos, pues nos cubre un poco más el entorno del monitor. Podemos grabar a 4K y a 1080p a 30 fotogramas por segundo con estabilización. Y una estabilización muy buena. Incluso la cámara delantera grabando a 1080p a 30 tiene también estabilización y lo hace bastante bien. Tiene jack de 3,5, aquí lo veis. La verdad que está muy bien. Y podemos utilizar los auriculares que más nos gusten. Se puede utilizar por gestos o por botones, aquí en la parte de abajo. Yo he dejado los botones porque realmente lo uso con más comodidad. Pero me gustaría que se pudieran cambiar. Por ejemplo, este botón de retroceso que se pudiese cambiar a la derecha. Cosa que no permite hacer. Tema audio. Tenemos un altavoz aquí y tenemos aquí el auricular. No es estereofónico, solo se puede oír por este altavoz. El sonido es bastante potente y tiene algo de cuerpo. Se oye bastante bien, pero incluso he encontrado teléfonos que llegan a llovirse un poco mejor. Pero si no sois muy exigentes, pues el sonido os puede ser de sobra. En lo que es en auriculares, pues tiene algunas opciones de ecualización, de selección de auriculares. Y tiene un DAC estándar. El sonido es bastante bueno, pero no llega, por ejemplo, a los teléfonos con Hi-Res de Sony. O los de LG con el doble DAC. Aquellos estarían por encima de este. Pero os digo, el sonido es bastante bueno. Tiene una opción que permite ajustar la resolución de la pantalla en formato automático a 1080 o a 720. Yo lo he probado de todas las formas. Ni he visto que se mejore la resolución o se empeore o que mejore lo que es la vida de la batería. Realmente no le he encontrado ningún sentido y lo he dejado en automático. Ya por último, algo que no me ha gustado de este smartphone y algunos Huawei y algunos Honor, es que llevan algunas aplicaciones de terceros que, por ejemplo, eso no debería estar ahí. Tenemos aplicaciones de Amazon, de Booking y otras marcas y algunos juegos que realmente no veo que hagan ahí. La verdad es que se pueden desinstalar, pero realmente lo veo estúpido que tengan que ponértelas. No sé si porque tendrán acuerdos comerciales con estas marcas o qué, pero es algo que realmente no me ha gustado. Bueno, pues creo que no me dejo nada más. Si tenéis alguna duda o me he dejado alguna cosa, no olvidéis en la zona de comentarios que podéis comentar todo aquello que queráis. Por otra parte, en la zona de descripción del vídeo os dejo un enlace a Amazon por si lo queréis comprar y os dejo un enlace a eBay para que si queréis conseguir esta misma unidad, por supuesto, en esta plataforma, si sois de España por supuesto, pues lo podéis conseguir a lo mejor a un precio un poco más económico. Así que os dejo los enlaces a estas dos plataformas para poder haceros con este smartphone si os gusta. Bueno, como siempre, si os ha gustado, no me he dicho darle me gusta al vídeo, me ayudará a posicionarme mejor. Lo compartís con vuestros amigos en redes sociales para que conozcan más el canal y no olvidéis tampoco que cuando os suscribáis, pues activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que voy a subir. Ya me he hecho con el próximo smartphone que voy a analizar, seguro que os va a interesar mucho y estad atentas y atentos a Geeks Televisión para saber qué vamos a analizar más en estos días. Así que un saludo y nos vemos en próximos vídeos.